El mayor regalo que me ha dado este programa es interpretar a Mateo en el espectro autista. Se trata de hacer una diferencia en la narrativa que es única, es algo que nunca había visto antes. En primer lugar vemos un elenco diverso y en segundo lugar presenciamos a personas viviendo sus vidas de manera auténtica, enfrentando circunstancias de la época que hacen que la historia sea más creíble. Nunca me había detenido a pensar en esto, pero el retratar a un recaudador de impuesto marginado por su familia y excluido de la sociedad, comprendo la profundidad del personaje de Mateo en el espectro autista. Recibo numerosos mensajes, especialmente de padres que me cuentan que viendo The Chosen con sus hijos, estos decían Mateo es como yo. Esto lleva a los padres a detenerse y reflexionar, lo que les permite conectarse de manera más profunda con sus propios hijos. Esta es la belleza más grande que puede surgir de esta experiencia, la comprensión de que sus hijos son especiales y hermosos. Creo que más allá de mi propia trama, esta temporada probablemente será la más importante en términos de conectar con temas más amplios que se desarrollarán en el futuro. Habrá muchas discusiones y una gran identificación con lo que sucederá en esta temporada. No solo en mi historia, sino también en la historia de los demás personajes. En cuanto al sermón de Jesús, cuando dice que aquel que esté enojado con su hermano es responsable de juicio, este momento afecta profundamente a Mateo. Él está ansioso por aprender y entender, aunque a veces sus preguntas carecen de sutileza. Cuando Jesús menciona la importancia de la reconciliación con el hermano, Mateo le pide que profundice en ello en otro momento. Realmente quiere aprender, así que mientras escucha las palabras de Jesús en el sermón, se da cuenta de que las cosas necesitan rectificar. Sabe que debe disculparse y mejorar las cosas, pero también le asusta no saber cómo hacerlo. Después del sermón, cuando todos se retiran a sus hogares, Mateo se siente perdido y sin un lugar a donde ir. Comienza a deambular y a pesar de sus dudas, se dirige a la casa de sus padres. Es difícil para él dar este paso, pero sabe que es necesario. Cuando su padre finalmente abre la puerta y se dirige a él, la forma en que lo hace lo sorprende profundamente. Será hermoso, les invito a ver a todos con un corazón y una mente abiertos.